Que hablen mal de mi, mi gente pues tan lista pa' la acción Desde morrillo, ascuto y un cabrón, de eso aprendí a no ser un dejadón Traigan a la niña que quiere estar conmigo un rato Ya sea champaña o una de búbalo, que esté feliz y pues tapa la acción Y no me importa lo que digan con un baile de satío Ya son varios con envidia pronto llegará su fin Soy un hombre respetado porque nunca dejo abajo Firme siempre está mi mano pa' todo el que estuvo aquí Que sigan hablando, si lo topamos le atoramos Traemos huevos, nos rajamos, listos pa' accionar Tres esquinas a mi lado, el ojo todo está mirando Tengo lugar asegurado, ni tú ni nadie me va a tumbar Ya se la saben, cero miedo, la por si acaso Cuida el terreno en la que me cuidas Gente de negro y una morena que escupe fuego Vieran como me siento, ahora que tengo lo que yo quiero Dale la banda, traigan los cueros Que esta noche yo me empiezo No veo el por qué no, a Dios le rezo y pa' delante voy Bolsa terciada, cargo un equipo Morra bailando ponen reggaeton Saco el pelotón, y si se acaba traigo conexión La fiesta sigue, que buen encerrón Si cae la guardia le tiro el pacón Un maleante encapuchado, si entro casa le he restado La vuelta ya la coronamos, el chiste de sobresalir Que sigan hablando, si los topamos le atoramos Traemos huevos, nos rajamos, listos pa' accionar Tres esquinas a mi lado, el ojo todo está mirando Tengo lugar asegurado, ni tú ni nadie me va a tumbar Tres esquinas a mi lado, el ojo todo está mirando Tres esquinas a mi lado, el ojo tym Se ha trago esta mancha, salpallada Tres esquinas a mi lado, Bellons